En la pista el lote número 70, lote número 70 en pista señores, son 16 machos de ceba, 16 machos de ceba que pesaron 5.610 kilos, promediaron a 351, llegaron de Puerto Boyacá y la base son 6.500, 6.500 de base, lote 70 pesaba a las 12 y 12, 12 y 12 de mediodía fue la hora en que se pesaron estos 16 machos de ceba. Mucho de ceba bueno señores.